Vamos ahora con otro tema y esto sucedió en las últimas horas. Las autoridades están en investigación por el asesinato de un ciudadano venezolano en un hotel en Chapinero. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las primeras investigaciones, los primeros resultados por parte de las autoridades? ¿Cómo se conoció la noticia? Wilter, adelante. Aníbal, televidente, los estamos saludando desde la localidad de Chapinero. Estamos exactamente en la calle 60 con carrera 13, 1326. Es el número de la residencia donde se hospedaba la víctima a uno joven de 23 años de edad de nacionalidad venezolana. Sobre las 11 de la noche, ya lo que se ha conocido por parte de las autoridades, entró en compañía de otros dos sujetos a la habitación que rentaba desde el mes de enero. Luego, al parecer, se escuchan algunos disparos y esta persona pierde la vida. Nos encontramos con el hermano, con José, que es la persona más allegada, más cercana que ha tenido la víctima aquí en Bogotá. ¿Qué ha sabido usted? Gracias por estar con Arriba Bogotá, lamentando mucho la situación que vive su familia. Pues, un poquito dolorosa, pero aquí estábamos porque mi hermano no se metía con nadie, no era el trabajador. Y pues, sorpresa. ¿A qué se dedicaba él acá? Él se dedicaba a vigilancia de noche, nocturno, una vaina de discotecas y eso. Y pues, él no se metía con nadie, era buena persona, pero quién sabe qué pasó. ¿A usted hasta el momento no tiene ninguna información? ¿Las autoridades no le han dicho nada? Pues, no, porque hasta ahorita estoy llegando, porque me avisaron como a las 4 de la mañana. Entonces, estoy llegando ahí, voy a buscar información, porque aquí en el hotel también hay cámaras y todo eso. ¿Algo tienen que darme? ¿Alguna información? ¿Él tiene cuánto tiempo? ¿Tenía tiempo acá en Bogotá? En Bogotá tenía 4 años y nosotros viajamos para Venezuela en diciembre y volvimos en enero. Preciso, yo me quedé aquí en este hotel, pero como no me gustó, yo me mudé de aquí. Y pues, sorprendido y un doloroso. Usted me dice que hace muy poco lo había visto, que había estado en su lugar de trabajo. Sí, el sábado pasado él estuvo conmigo, preciso, lo fuimos y lo fuimos a peluquear y todo. Y pues, no me contó nada, que tenía ningún problema ni nada, pero vea cómo pasaron las cosas. Lamentamos mucho desde arriba de Bogotá la situación que vive su familia. Estaremos muy pendientes, Aníbal, televidentes, de las autoridades, de la respuesta a lo que sucedió en este hospedaje de la localidad de Chapinero, como lo digo, ubicado en la calle 60 con Carrera 13. En este lugar, sobre las 11 de la noche, cuando se presentaron los hechos donde este joven de 23 años perdió la vida. La investigación ya está a cargo del CTI, de la Fiscalía General de la Nación. Y también estaremos atentos de cómo avanza lo que sucedió aquí adentro. Nosotros nos despedimos por ahora desde la localidad de Chapinero. Compañanos, ustedes tienen más información en arriba de Bogotá, porque sí le responde a la ciudad.